hola amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez estaremos jugando hobo 4 porque lo que estuve leyendo del juego se ve que el hobo está muy enojado así que comencemos a jugar el normal a ver qué puede hacer que mierda es eso tome maldito y esto qué mierda me tiran acá maldito fucking como esta guata comer a ds y asco maldito que mierda es mi cuerpo este gente super ojasus ojitus muere, muere maldito muere, 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 muere que asco y este qué mierda me tiran granadas no he muerto ay putos 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 de mierdas que son hijos de gilipollas tira levo maldito guardaín como tenía que andar ante la cola maldito muere, muere parece que está más fácil que cuan maldito fucking maldito fucking 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 morí fucking 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 cabezazo y ojotazo vamos 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 a ver este gilipollas qué hace hay que están que me matan hay que están que me matan muere muere maldito fucking muere no bueno amigos soy un fracaso continuamos jugando amigos miquitos pichichens dónde está mi pichichens super lenguetazo panzazo lanzada pedazos que asco un litius muere maldito hace con la escopeta tramposo él es un tramposo maldito fucking muere muere maldito a tu también por despertarme maldita fucking siesta ahora sí ahora sí venganza venganza hobo color a venganza muere 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 maldito muere maldito fucking esto es por haberme metido en mi zona muy buenas amigos seguiremos jugando heba 2 porque recién como me dan estuvimos jugando hobo 4 y como soy un fracaso eh jugaremos heba 2 a ver si podremos mejorar porque soy un fracaso no bueno veamos bueno creo que empezamos con el pie izquierdo a ver ajá esa bech pon bech pon bech vamos 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 no 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 Sos un rinoceronte Bien, bien, bien Empezamos Uy, holy shit, men Uy, ah, porque salté Vamos, vamos, bitch Vamos, bitch, vamos, bitch Vamos, vamos Agus está con todo, Agus está con todo Agus está con todo Quieren que se lo chupen No, mentira Vamos, vamos, no Maldito Fucking puto de mierda Te metes en mi zona Ay, esa arma también de mierda Esto es por meterte en mi zona ¿Qué zona? Andá, lávate la cola Esto es por meterte en mi puta Fucking De mierda Déjame jugar en paz Déjame jugar en paz Puto Puto Nadie Se mete Con Agusti Retiro lo dicho Soy un fracaso jugando La verdad Tengo que dejar mi papel De jugador de YouTube Porque Esa pistolita ahí me está argelando Ya Ya me estás argelando Maldita Eh Maldita A ver si me matás ahora Me matás A ver Maldita Fucking De mierda No te metas conmigo Fuego y la recon Que te parió Puta madre También Maldito Hipster Que sos Déjame Ay 173 muertes ya Oh por Dios Y el nivel 19 Y lo que me espera Entonces Soy un fracaso jugando No Déjame subir Maldita Pistola Maldita Ay Por qué Eras tan cruel Conmigo Yo solo Quiero ganar Este Maldito Juego Déjame Jugar En paz Déjame Jugar Soy una vergüenza Jugando Todo el mundo Se decepciona De mi Porque como juego Yo creo que Ay Esa maldita Rueda también Ahora me empezó a hacer Tirar mala onda Te odio Maldita Rueda Vamos que ahí la pasé Vamos que ahí la pasé Ay Te odio Déjame En paz Maldita Vete Vamos Vamos Vete Vamos Vete Vamos 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ¿Qué pasó? Vamos Nadie detiene a Agustinus Eh 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 bueno amigos como vieron soy un total fracaso jugando así que vamos a por más espero que les guste mi video no olviden de suscribirse, darle like y comentar y quiero mandar un saludo a Daniel Benítez y a Brian Benítez que son unos grandes fans míos y que los quiero mucho, así que vamos amigos adiós chau 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 chau